Vamos a continuar con la idea de una revisión de la teoría de la paz democrática a partir de hacer un análisis de los modelos de interpretación de esta teoría y lo vamos a hacer a partir de los estudios de Rasset y Maos donde ellos señalan que la investigación sobre, o tratan de buscar la investigación sobre las posibles causas de la paz democrática y cómo ésta se ha caracterizado por los modelos interpretativos. Así que acá tenemos que hacer una distinción entre lo que yo les propongo entre explicaciones netamente estructurales o institucionales e explicaciones culturales o normativas, que no están exentas obviamente a la crítica que se le puede hacer. No siempre incluso es posible distinguir cuáles son fácilmente elementos estructurales o cuáles son elementos culturales. Sin embargo, sí es interesante porque esa distinción continúa siendo la más utilizada por los estudiosos, por la teoría de las relaciones internacionales, principalmente por haber logrado, si se quiere alimentar, permitir un debate fructífero sobre la relación entre la paz y la democracia y entre la paz y el liberalismo. Entonces nos vamos a enfocar en el primero de ellos, no es por un orden jerárquico, pero es en el modelo institucional estructural. Y eso sostiene que las explicaciones, llamadas institucionalistas o estructurales, se van a caracterizar por la atención a ciertos factores internos del régimen político democrático. Y en particular esas explicaciones se van a concentrar en los efectos que tienen las instituciones de una democracia y cómo ellos ejercen sobre el comportamiento de la política exterior de un Estado determinado. Por lo tanto, la principal tesis que sostienen los institucionalistas es que los conflictos violentos entre las democracias son raros, cosa que se demuestran a través de una serie de supuestos. ¿Qué se sostiene? Que en una democracia, el primero de ellos, es el equilibrio de poderes, ese famoso check and balance, la división de poderes, la presencia de un debate público en la formulación de políticas públicas, implica que la decisión de entrar en un conflicto a gran escala sea extremadamente difícil de tomar como marca el primero de estos supuestos. A ver, ¿qué se dice? Que los límites estructurales que hacen difícil la decisión de la guerra en los regímenes democráticos son principalmente tres. El primero de ellos sostiene que haría difícil la decisión de la guerra o de la paz, y eso lo que lo va a hacer muy difícil es el famoso equilibrio de poderes, es el check and balance, que lleva a una condición en la cual ninguno de los poderes del Estado es capaz de subyugar completamente a los otros. Una decisión que es sumamente tan importante, tan arriesgada como ir a la guerra. Es decir, que esta no puede ser tomada prescindiendo, en definitiva, del consenso que tiene que haber de los demás poderes. Hay un segundo elemento siempre en torno a este primer aspecto explicativo del modelo institucional que sostiene que está estrechamente vinculado con el que acabo de nombrar, que es el principio de equilibrio. El obstáculo para la decisión de la guerra está representado claramente por la presencia de los famosos jugadores con vetos, los vetos institucionales en un régimen político que son capaces de bloquear la propia decisión de un gobierno. Por lo tanto, es claramente que uno podría decir que las democracias requieren mucho más tiempo en la decisión de ir a una guerra. Y el tercero de los elementos es claramente el debate público, o por lo menos la capacidad de presión de la opinión pública de una ciudadanía movilizada sobre el gobierno en un régimen político. Es decir, que si los dirigentes de una democracia decidiesen ir a la guerra en contra claramente de los deseos de la opinión pública, deberían tener en cuenta cuáles son los llamados costos de la audiencia sobre esa decisión. Un segundo elemento y un segundo supuesto del modelo institucionalista que les marco acá en el número dos, sostienen que los líderes de otros países democráticos conocen las dificultades y las limitaciones impuestas a la democracia en la decisión de tener que ir a la guerra. A ver, esta segunda opción que está presentada por este modelo sostiene que otros estados, caracterizados siempre por un régimen político democrático, son conscientes de esas dificultades. La idea es que las democracias son sistemas políticos, entre comillas, transparentes en los que el proceso o los procesos de tomas de decisiones debido a la presencia de una oposición política y debido a la libertad que hay de información, es completamente visible esto desde el exterior. Y esa condición de reciprocidad de la transparencia sería capaz de crear un clima de confianza entre las democracias y poder resolver el dilema de la seguridad que propone, por ejemplo, un teórico como Doyle. El reconocimiento mutuo de las intenciones pacíficas, en definitiva, termina transformándose en un elemento esencial para crear ese clima de confianza entre los estados que resulta útil para la solución pacífica de una crisis. El tercer supuesto de los institucionalistas sostienen que los dirigentes de las democracias son conscientes de que otras democracias requieren tiempo para decidir y que no pueden atacar por sorpresa. Este es un factor interesante. ¿Por qué? Porque esta hipótesis se basa en la idea de que las democracias, requiriendo de tiempo para tener que decidir, no están en condiciones de organizar ataques sorpresivos contra sus adversarios. Eso implica que en una crisis entre dos democracias, ambas van a saber que las negociaciones diplomáticas van a tener el tiempo necesario para completarse, sin el riesgo de que esas negociaciones se vean interrumpidas por un ataque sorpresivo. A ver, es interesante porque esto nos señala que el argumento de que la oposición a la guerra está o viene ligado a los costos, por ejemplo, económicos, a los costos de decisión, a los costos de las vidas humanas que conlleva, no parece verificarse en todos los casos históricos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial le costó a los Estados Unidos, tanto en términos económicos como en términos de vida humana, mucho más que la Guerra de Vietnam. Sin embargo, lo que uno puede decir es que el juicio de la opinión pública y la presión sobre el gobierno en contra de estas dos guerras no fueron claramente las mismas. El problema de los costos no puede ser expuesto en términos absolutos, sino que tiene que ser tenido en cuenta o por lo menos considerado en términos relativos al objetivo que el conflicto se propone alcanzar. El aumento de los costos de la Segunda Guerra Mundial fue considerado por el estadounidense como algo justo, ya que fue utilizado para un fin al cual consideraban en definitiva justo. Todo lo contrario en el caso de Vietnam. Por lo tanto, la tensión del análisis debe desplazarse hacia los factores que caracterizan la cultura de un país. Y acá sí vamos a entrar en el segundo modelo interpretativo. En segundo lugar, hemos visto también cómo las democracias no son regímenes transparentes, no como tales, sino que pueden resolver el problema o sus problemas de la falta de información recíproca, recurriendo muchas veces a organizaciones interdemocráticas en ese sentido. Por eso es que nos lleva a entender que no podemos quedarnos solamente con la explicación de modelos institucionales o estructurales, y vamos a entrar a lo que se conoce como el modelo cultural o modelo normativo. La hipótesis a la cual se denomina cultural trata de explicar el fenómeno de la paz democrática a partir de ciertos factores atribuibles a fenómenos culturales. Y este modelo se va a basar fundamentalmente en dos presupuestos centrales. Un primer presupuesto sostiene en relación con otros estados, los líderes de una democracia tienden a seguir las mismas reglas para la resolución de los conflictos que caracterizan también a su proceso político doméstico, a su proceso político interno. Y un segundo presupuesto fundamental es que estos esperan que los líderes de otros estados sigan, en la resolución siempre de conflictos, las reglas que caracterizan su proceso político doméstico, su proceso político interno. Entonces, lo que se puede decir es que, de acuerdo con estos compromisos, los estados están influenciados por un régimen político doméstico en su conducta de política exterior, pero no tanto por el funcionamiento interno de las estructuras institucionales como por las normas que, en definitiva, caracterizan la modalidad de resolución de controversias políticas internas. Esas normas aplicadas, llevadas a la política exterior, conducen a una tendencia de las democracias a la solución pacífica de las crisis con otros estados. Y esto puede proporcionar una explicación del fenómeno de la paz entre las democracias. A ver, esta hipótesis ha sido planteada por Kant, ¿no? Sosteniendo que ese todo, ese proyecto de la paz perpetua entre los estados solamente es posible si se produce el traslado de las normas que rigen el proceso político interno de las democracias al sistema internacional, hacia la sociedad internacional. Entonces se dice que el funcionamiento de esas normas sería capaz de reducir los efectos nocivos de la situación anárquica que tiene el sistema internacional. Y acá es muy fuertemente, por fuera de la paz democrática, la tradición constructivista, en este sentido, ¿no? Es importante examinar el papel desempeñado por aquellos individuos, por aquellos grupos sociales, que promueven la afirmación de una norma particular y cuyo funcionamiento estaría condicionado por la interpretación y por el punto de vista de aquellos que han favorecido su surgimiento. Y en esta etapa tiene, si se quiere, un papel decisivo, un papel central, las organizaciones que son creadas para promover, en definitiva, la aparición de las normas. El modelo cultural, normativo, a su vez sostiene que el conflicto violento entre las democracias es extraño. Y ese ser extraño se da por este tercer factor del modelo cultural, donde se sostiene que en una democracia los dirigentes, sus líderes, tienden a resolver las diferencias políticas con el compromiso y la no violencia respetando el derecho de oposición. A ver, la idea es que la democracia es un régimen en que la conducta violenta del Estado es sometida a una serie de fuertes restricciones. Todos los participantes dentro de un proceso político en una democracia pueden esperar que las normas que rigen al régimen sean respetadas por todos. Es decir que la democracia, que en su defecto es un sistema competitivo, también es un sistema regulado y no violento para la solución de los conflictos entre las instituciones del Estado, en las cuales las decisiones siempre se toman, por ejemplo, a partir del principio de mayoría. Entonces, de ese modo, podemos identificar dos elementos reguladores comunes entre todas las democracias. En primer lugar, una democracia siempre caracterizada por la presencia de una competencia regulada y no violenta, en la cual entran en conflictos, intereses materiales y valores a fin de determinar las políticas públicas. Es decir que, lo que vemos es que se puede decir que las democracias varían entre sí de acuerdo al tipo de normas que rigen su competencia interna. Y en segundo lugar, es interesante que las decisiones de las instituciones democráticas se toman siempre a través del criterio de mayoría, permitiendo entender un poco el funcionamiento de este modelo cultural. Un cuarto elemento, un supuesto que señala este modelo cultural normativo sostiene que las democracias siguen, por lo general, las mismas reglas para la resolución pacífica de los conflictos frente a otras democracias y, por lo tanto, esperan que éstas hagan lo mismo. Y el incentivo interno, si se quiere, más fuerte contra la decisión de ir a la guerra por parte de un gobierno, se da generalmente por la oposición de la opinión pública, de la ciudadanía que se moviliza. En primer lugar, es interesante que el público puede expresar su oposición a una guerra si considera que se están violando los intereses nacionales. Y en segundo lugar, el uso de la violencia debe ser percibido como legítimo por parte del público. Si así no fuese, se encontraría con una fuerte oposición por parte de la ciudadanía. Es por ello que en una democracia liberal los dirigentes deben tener en cuenta los costos de la audiencia relacionado con la decisión de tener que ir a una guerra contra un equivalente. Es decir, cuanto mayor sea la estabilidad de un régimen democrático, mayor será la influencia que las normas de la resolución pacífica de conflictos van a ejercer sobre el comportamiento de la política exterior de un determinado Estado. Y en segundo lugar, para que se inicie un conflicto entre las democracias es necesario que al menos una de ellas se establezca como un régimen político inestable, por así decirlo. Y esto nos permite analizar, siempre teniendo en cuenta el modelo cultural normativo, la guerra entre los regímenes democráticos y los regímenes no democráticos sucede a menudo por las siguientes circunstancias, estipula esta corriente de pensamiento. En primer lugar, como les muestra aquí la filmina, los dirigentes de regímenes autocráticos usan la violencia contra los opositores como método para resolver controversias en el proceso político interno. Es una buena forma de señalar cómo, por qué hay guerra entre los regímenes democráticos y los regímenes no democráticos. En segundo lugar, los regímenes autocráticos usan la violencia o amenazan con su uso en sus conflictos con otros estados y estos esperan un comportamiento de este tipo. Y en tercer lugar, las normas de resolución de conflicto entre las democracias no tienen eficacia en las relaciones con las no democracias. Por lo tanto, esto va a obligar a las democracias a adoptar un comportamiento agresivo contra las no democracias. Esto es interesante porque estas tres hipótesis que señala esta vertiente están relacionadas con aquellas discutidas anteriormente. Por ejemplo, con respecto a las dos primeras, podemos ver cómo la no violencia es un rasgo distintivo del funcionamiento de los regímenes democráticos. Y esto implica que todas las no democracias están inherentemente caracterizadas por un alto nivel de violencia doméstica, de nivel de violencia interna. El uso de la violencia se considera, en efecto, una parte integral del funcionamiento del Estado en los regímenes autoritarios, ya sean militar, personal o de partido único. Y esto lo demuestra el hecho de que en estos regímenes los aparatos de seguridad interior y militar son de especial importancia en la estructura de un Estado. El funcionamiento de estos dispositivos termina resultando o es fundamental para el régimen autoritario, sin los cuales, en su defecto, no sería capaz de resistir la presión de la oposición interna, ni de la opinión pública, ni de una ciudadanía que se movilizase. Y esto nos sirve para ir cerrando la entrega de hoy, que el modelo cultural normativo presenta claramente una serie de fortalezas que han hecho de la suya la interpretación, si se quiere, más convincente. En primer lugar, este modelo es capaz de ofrecer una explicación de cómo las normas de conducta de política exterior de los Estados pueden tener, si se quiere, un parangón con las normas internas para la resolución o la solución de conflictos. En segundo lugar, el modelo claramente es capaz de presentar una teoría sobre la formación del concepto de interés nacional, siempre teniendo en cuenta los valores políticos de la opinión pública, que es, en modos diversos entre las democracias, capaz de ejercer su presión y una presión fuerte sobre el gobierno. Además, este modelo nos puede servir, o por lo menos puede ofrecer, mediante la realización de un análisis de la percepción y el reconocimiento entre las democracias liberales, explicaciones sumamente útiles para la resolución de los casos dudosos donde los conflictos se han producido entre aquellos países caracterizados por democracias liberales. Pero, en general, con esta entrega nos hemos permitido hacer un resumen lo más abarcativo posible de la teoría de la paz democrática. Gracias. Gracias.